¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Se mantendrán casi seguro las restricciones que tenemos en estos momentos en la Comunidad Valenciana para las fallas y la Semana Santa. Ha sido el mensaje que hoy ha querido transmitir el presidente de la Generalitat Valenciana. Hemos conocido también más detalles de cómo va a ser la vacunación en las próximas semanas. La jornada de este martes 9 de marzo nos deja también otros titulares, otras historias. Comenzamos. Zeta al día. La vacunación de los trabajadores de centros educativos valencianos arrancará el 15 de marzo. Per fi, buenas notícies. La presencia de coronavirus en las aigües residuals de Valencia se sitúa a niveles d'estiu. I molt pendents de l'hostelería reclamen ja obrir l'interior al 50% i utilitzar les terraces tot el que permeta la distància. El Consejo no es plantecha a imposar noves restricciones a la movilidad, pero a falles y pascua, encara que el presidente Ximo Puig ha avanzado que la flexibilización de las medidas actuales no será disruptiva y que habrá restricciones que se mantendrán. El presidente no ha volgut avanzar nada, aunque ha apuntado que de la Comisión Interdepartamental se reunirá. Pero a Puig, estamos en situación no de retroceder, sino de poder interpretar el momento y si se puede producir algún tipo de flexibilización, pero ha demandado no frivolizar y especular. Según el presidente, no estamos en condiciones de abrir davant la incertesa que existeis, más enllà del que sea raonable. Y también se ha hablado y mucho hoy de vacunación. La vacunación de los 200 se arrancará el 13 de marzo y se organizará para evitar bajos masivos para los efectos secundarios. El Plan de la Generalitat contempla vacunar a casi 120.000 personas de los centros educativos con las dosis de AstraZeneca. No son solo los maestros y profesores, son todas las personas que están en el centro educativo y que pueden tener una atención directa a un niño o una niña. Es decir, estamos hablando, por tanto, de netejadores y netejadores que están en el centro educativo o monitores y monitores que están en el centro educativo y, evidentemente, todos los docentes que están o las personas de administración y servicios y personal docente. Es un ensayo también general de lo que va a representar luego la vacunación masiva, porque a partir de abril, si llegaran las vacunas, el ministerio está anunciando que nos permitirá llegar a esa vacunación general, evidentemente, incrementaremos todos los equipos y los puntos de vacunación que ya saben que se han establecido en 161 municipios para vacunar lo más rápidamente posible en función de las dosis que dispongamos. La vacunación a la comunidad continúa avanzando y esta semana hemos tenido una dada rícord. Vamos ya a la redacción de 7 Televalencia. Ampliem más dades con nuestro compañero Nida Roig. Nida, buena tarde. Buenas tardes, Silvia. El ritme de vacunación de la Comunidad Valenciana s'ha duplicado en los últimos 15 días a la espera de la llegada de noves dosis. Actualmente, la Comunidad Valenciana continúa progressando en la vacunación, dejando la última semana las que más dosis se han inoculado en la población, un total de 82.000. Este abast de la vacunación valenciana situa actualmente a la comunidad un total de casi 120.000 personas vacunadas con las dos dosis, el que representa un 2,3%. Les més de 80.000 dosis d'esta setmana destaquen sobre les dades de la setmana anterior en les que el ritme de vacunació era quasi la meitat que l'actual. Este fet és provocat per l'augment en l'arribada de vacunes que continua progressant però no al ritme ideal. La consellera de Sanitat, Anna Barceló, explica que la velocitat de vacunació depèn de la quantitat de dosis que pleguen al territori i si el ritme no augmenta de forma considerable serà impossible aconseguir el 70% per a l'estiu. Estes dades pareix que milloraran amb l'arribada del mes d'abril en el que està previst un total de més de 5 milions de dosis sols de la vacuna de Pfizer. I dades positives. La presència del coronavirus en les aigües residuals de la ciutat de València està remetent segons les dades oferides avui per la regidora del cicle integral Elisabal. Hi ha persones als barris en els quals s'ha trobat una major incidència són Benimàmet, Poblars Marítims, Quatre Carreres i Olivereta. Les segueixen trànsits en Rascanya, Benicalab, Campanar, Estramús, Castellar que estan per damunt de la mitjana. Les anàlisis en les aigües residuals també revelen que hi ha menys restes de Covid de neu. S'ample el saler Nazaret i una pla, una part de pla del reial. Amb moltíssims esforços de tots i de totes hem aconseguit reduir la incidència del coronavirus en les aigües residuals de València fins a nivells similars al d'estiu. Parlem de l'hostaleria perquè el sector s'ha reunit esta vesprada en Sanitat amb la intenció de flexibilitzar les mesures restrictives. La proposta que han realitzat es tracta de l'apertura de l'interior dels locals al 50% i també l'utilització de les terrasses de zona completa. A més, també han demanat que les mesures es revisen este mateix divendres i no la setmana pròxima, com estava previst. Més coses. La Direcció General de Protecció Civil i Emergència del Ministeri de l'Interior participa ja en l'exercici New UAF 21. Esta dimarts ha tingut lloc este exercici en el que es posa a prova els centres internacionals d'alerta i els desenvoluparà en el sur d'Europa i el nord d'Àfica. Les costes de la comunitat valenciana seran l'escenari d'un simulacre internacional d'alerta en cas de tsunami. Fernando Giner ha tildat insuficients les ajudes per a les falles. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de València ha reivindicat més suport al sector i ha declarat que la institució té l'obligació d'ajudar perquè compta amb capacitat econòmica per a això. Les ajudes a les falles són insuficients. Així ha qualificat Fernando Giner les ajudes concedides pel Consistori València al sector faller. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de València ha advocat per apostar per més categories i subsectors. ¿Y qué va a pasar de València si nos desaparece nuestra industria artesanal? ¿Qué será de las fallas? ¿Qué va a ser de nuestra tradición? Yo desde luego no concibo una tradición fallera nuestra cultura sin estos artesanos porque si todo tiene que venir a base de industria y de importación pues esto ya no será nuestra UNESCO, nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad. Que no nos olvidemos representan el principal motor económico de la ciudad de València. Giner ha recordat que les ajudes que s'han concedit fins al moment son les acordades amb l'equip de Ribó al mes de novembre passat. A més, el 25 de febrer la formació taronxa va demanar executar immediatament altres 15 milions d'euros en atudes directes als quals Ribó s'havia compromès amb diversos sectors de la ciutat on les falles estaven incloses. Es verdad que están cumpliendo lo que hemos hablado pero la gravedad de la crisis es tan alta que en estos momentos pedimos más y además que se amplíe a más subsectores dentro de los que han sido beneficiados que se han quedado fuera en nuestra ocasión. A més del sector faller, Giner també ha reivindicat ajudes per als taxistes. Asegura que Ribó ha d'obrir una línia de suport complementària a la de la Generalitat per a impulsar aquests treballadors valencians. Ribó debería estar hablando con la Diputación, debería estar hablando con la Generalitat y con el Gobierno de España para que desde ahí también llegasen ayudas a la ciudad de València. Fernando Giner ya ha avançat que Ciutadans no cessaran l'obstinació que tots els valencians en crisi reben suport de l'Ajuntament. Asegura que el Consistori té l'obligació de fer-ho i que existeix capacitat econòmica per això. Hoy en Set al Díaz contamos con la presencia de la directora de Comunicación de Bioparc València, Pepa Crespo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos lo primero, ¿cómo ha sido la apertura de la restauración en Bioparc? Bueno, pues teníamos muchas ganas de no seguir con esta normalidad desde que estamos abiertos, pues con todas las medidas de seguridad que además hemos comentado contigo en alguna ocasión. Y después de tener, pues como en todas partes, los restaurantes cerrados, hemos vuelto a abrir ya desde el día 2 de marzo. Estamos en marcha cumpliendo, lógicamente, todas las medidas establecidas ahora mismo. Es decir, toda nuestra restauración está en las zonas al aire libre, en las terrazas que son muy amplias, con el aforo adecuado, con las mesas para las 4 personas, etcétera, etcétera. Y aportando además, pues bueno, aparte de las diferentes zonas que tenemos, con la variedad de comida, etcétera, pues aportando también lo que es la comida que normalmente damos en el interior del restaurante principal, también esos platos más principales los ofrecemos en las terrazas. Bueno, pues interesante. Esperaba esta apertura de la restauración. Ayer, 8M, Día de la Mujer, y varias cosas que celebran en Biopar. Cuéntenos, el gorila cumplía, el gorila Pepe, 3 años, y Biopar que ha querido juntar estas dos celebraciones recordando a mujeres con causa. Cuéntenos esta iniciativa. Sí, bueno, lo primero es que, claro, coincide que Pepe, uno de nuestros pequeñines, que bueno, que ya cumple 3 años porque el tiempo pasa muy rápido, pero vamos, es uno de nuestros gorilas más pequeñitos, por detrás de él está solo Félix, pues justo nació el día 8 de marzo, como decimos hace 3 años, y además es que nació en aquel momento a la vista del público, o sea, fue uno de esos instantes realmente impresionantes que pudimos vivir aquí en Biopar, ¿no? Y esa coincidencia, pues bueno, se junta con este Día de la Mujer, que además siempre queremos llamar la atención en Biopar. En este caso, por ejemplo, unido a lo que significa el mundo de los grandes primates, de los gorilas, de los chimpancés, pues coincide que hay unas, pues bueno, la presencia de las mujeres valientes, investigadoras, además pioneras, y realmente, pues bueno, fundamentales para entender todo lo que significa a día de hoy la primatología, ¿no? Estamos hablando por una parte de Jane Goodall, que tiene una presencia, pues, fundamental en Biopar. De hecho, ahora tenemos un mural precioso, gigante, que reivindica y nos recuerda a la figura de Jane Goodall como, pues bueno, como absolutamente fundamental en todo lo que sabemos a día de hoy de los chimpancés. Y además, por supuesto, a través de la Fundación Biopar también seguimos colaborando de manera muy intensa con el Instituto Jane Goodall. Y otra de las figuras que también queríamos destacar, en este caso tiene que ver con los gorilas, y es Diane Fossey. Fíjate que aquí además se juntan otras coincidencias, porque la hembra, la gorila, que es la madre de Pepe, se llama Fossey, lógicamente, en honor a Diane. Para que la gente recuerde un poquito la figura de esta mujer, que fue absolutamente fundamental en este caso en la investigación de los gorilas, y todo lo que sabemos, o gran parte de lo que sabemos, proviene de sus investigaciones. Entonces, ella literalmente murió luchando por los gorilas, en este caso en las montañas Virunga, en África también, obviamente. Y la gente seguro que recuerda, hay un libro y que luego se hizo además una película muy famosa que es Gorilas en la niebla, pues ella es, o ella era Diane Fossey, ¿no? Bueno, pues es una historia... Entonces, fíjate eso. Sí. Exactamente, ¿no? Con Sigourney Weaver era la protagonista, ¿no? Y, pues, a través de estas mujeres, como te digo, pues sabemos tantísimo a día de hoy tanto de los gorilas como de los chimpancés, ¿no? Entonces, queríamos poner en valor a esas mujeres con causa que siguen, en el caso de Jane Goodall, estando, pues, bueno, al pie del cañón de una manera constante, haciendo, pues, bueno, toda la divulgación necesaria para que sigamos luchando por la conservación de estas especies que, una vez más, cabe recordar que están en peligro crítico de extinción. Por cierto, cuéntenos brevemente, Pepa, ¿la última cebra de biopar ha nacido en luna llena? ¿Está comprobada la conexión? Sí, bueno, fíjate, este caso es realmente interesante, ¿no? Porque las creencias populares relacionan lo que son los ciclos lunares y la luna llena con los nacimientos, los partos de determinados mamíferos. En este caso, pues, bueno, los grandes, como puedan ser caballos, en este caso, cebras, elefantes, etcétera, ¿no? Como te digo, son creencias populares, pero que se tienen muy en cuenta, por ejemplo, en todo lo que es el sector ganadero, o en el caso del equipo de biopar, pues, la verdad es que los cuidadores siempre están pendientes de estas lunas. Cuando hay luna llena, claro. Efectivamente, porque, mira, justo en este último periodo tenemos tres hembras de cebra. Los tres partos, bueno, el primero fue en septiembre, fue en luna llena. El segundo, también, pues, bueno, unas circunstancias excepcionales, porque fue justamente una de las noches más frías de la tormenta Filomena, que seguro todo el mundo recuerda, y además por eso se llama Filomena. Pues esta tercera hembra, la última cría de la temporada, también ha nacido en luna llena. Es decir, de tres, dos han nacido en luna llena, con lo cual, pues, bueno, nos da a pensar que estas creencias populares, en determinadas circunstancias, pues, sí que se cumplen. Es cierto que quien comenta, pues, bueno, estas razones, pues, implican cómo afecta la luna, por ejemplo, a las mareas, el líquido amniótico que tenemos, o lo que son los mamíferos, pues, bueno, puede verse afectado también en este caso, y sobre todo en mamíferos tan grandes como puedan ser las cebras, ¿no? O sea, es una de las razones que se dicen al respecto. En cualquier caso, ahí queda la anécdota de Bioparque este año, que, bueno, que de esas tres, dos sí que ha coincidido en luna llena. Muy bien, Pepa, pues, gracias por estar con nosotros. La despedimos recordando que amplía la celebración de su aniversario hasta el 14 de marzo, lo que supone con esa propuesta de disfrutar todo un año esa promoción de pase anual. Pepa, cuídese, seguimos en contacto y seguimos celebrando el aniversario de Bioparque. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, os esperamos aquí para celebrar el aniversario hasta el día 14. Buenas tardes. Gracias, Valencia celebrará un festival Rime en Verde Falles este cap de semana. El concert, organizado por FOTUR, contará con una docena de actuaciones con nombres míticos del Rime en Verde Valencia. El festival musical Sonido de Valencia Fallas 2021 torna por tercer año consecutivo. La Federación de Ocí y Turismo FOTUR ha llançado la nueva edición de que Rime en Verde que torna adaptada a la pandemia. Este año lo hacemos aquí en un formato de streaming en diferido. No será en directo, lo digo porque la gente cuando lo vea que no acude al Vélez y Véns a este magnífico marco aquí gracias a la Marina de Valencia y lo puedan ver desde cualquier lugar y la pista más grande del mundo. Todo el mundo lo va a poder disfrutar. No queremos dejar a la gente que le gusta la música electrónica, la gente que disfruta en fallas siempre de un festival tan importante como es este, pues no queremos dejarlo sin música y sin la ilusión de disfrutar de las canciones míticas de su vida. Entonces, pues bueno, si lo hacemos así y la gente tiene que bailar en el salón de su casa, pues así sea. Vélez Evans ha sigut l'escenari triat per aquest festival que se metrá en diferit. No obstant això, ja ha avançat que el format no canviarà. L'única diferencia serà la manera d'assistir. El formato no va a cambiar, evidentemente. La gente va a poder disfrutar, no solo esta vez en TikTok, porque todo el mundo hace videos en su casa bailando para TikTok. Esta vez lo va a poder disfrutar a través de Sonido Valencia, 90 son más en la ruta y por futuro en streaming por la web. A més de poder veure el festival online, Sonido de Valencia también sonará a través de la ràdio gracias a la xarxa de emisores municipals. Tot això ajudarà a promoure un festival clau per al sector de l'Osi Valencià. Económicamente ya la situación está muy mal. Ilusión tenemos y ganas, pero esperemos que a partir de mayo los festivales y los espectáculos a la ley del libro se puedan celebrar y poder inyectar esa inyección económica y moral que nos hace falta porque la industria de la felicidad no se puede apagar. Aquest dissabte, 13 de març a lesín de la vesprada, Sonido de Valencia tornará als escenaris amb una docena de actuacions. Entre ells no faltaran alguns mítics del Rimenberg Valencià con José Coy o el mateix Víctor Pérez. Tot un espectacle que promet no defraudar els més festivalers. Esbo tindre una gran varietà de cols. Però també és important tindre una gran varietà de electrodomèstics. A Electrodomèstics Web tenim la major varietà de productes del mercat. Tot a l'actualitat esportiva amb el nostre company Sergio Ferris. Bona vesprada. Bona vesprada, Silvia. Fui s'ha conegut el rival del Llevant Unió Esportiva de Fútbol Sala en la Copa d'Espanya. En aquest cas, el Conchum Granota se enfrontarà al Saragossa. El Llevant Unió Esportiva de Fútbol Sala jugarà als quarts de final de la Copa d'Espanya contra la de Saladeu. El Conchum Granota se enfrontarà al equip aragonès en el Within Center el próximo 26 de març. Així analitza el tècnic Diego Ríos el duel. El Llevant Unió Esportiva reprena els entrenaments amb la mirada posada en el derbi del proper divendres. El Llevant Unió Esportiva reprena els entrenaments a la ciutat esportiva de l'entitat levantinista amb la ment posada en el pròxim compromís de la Lliga Santander davant el València Club de Futbol. La principal novetat d'aquesta primera sesió de treball ha sigut la presència de Robert Pierre i Sergio León. A més, el tècnic Granota Paco López seguir sense poder comptar amb els miccampistes José Campaña, Nemanja Radoja i Gonzalo Melero ni amb el defensa Sergio Postigo. I de Bunyols anem a Paterna on el València Club de Futbol també està preparant un derbi que recordem va afrontar amb moltes baixes. L'entrenador del València Club de Futbol Javi Gràcia ha fet avui la seva primera prova seriosa de cara al pròxim partir d'aquest divendres que li afrontarà el Llevant Unió Esportiva en la Lliga Santander. Així, el tècnic ha començat a provar l'equip que visitarà Granotes aquès divendres i que necessàriament tindrà diversos cambies en l'Once. Donant de entrada a Oliva, Gameiro i Lato. I això és toper, Wissilvia, no s'ha destornarà en Demàmès Actualitat Esportiva. Gràcies, Sergio, Demàmès, Buona Vesprada, pendents també del Horace. Demà dimecres tindrem un matí en alguns xicoteix núvols però en el gran protagonisme del sol en tota la comunitat valenciana. Les temperatures rondaran un grau en Morella i Requena i els 7 graus a València i Alacant. Per l'esprada, els núvols sostindran alguna lleugera presència en alguns territoris del litoral valencià, deixant així una jornada molt soleixada. Les temperatures màximes estaran entre els 13 graus de Morella i els d'eset d'Alacant. Per als 3 pròxims dies anirem rebent l'entrada de núvols proviners de la meseta espanyola i deixaran algunes precipitacions en la jornada de divendres en algunes comarques del nord de la comunitat. Esta evolució millorarà amb l'arribada del dissabte on els núvols perdran molta força i el sol tornarà a ser protagonista. Así terminamos el dato de hoy 38 muertos y 349 casos de coronavirus. El mensaje no hay que relajarse aunque parece que vamos por buen camino. Gracias por estar ahí. Pueden seguir informados en Radio 7 y en nuestro digital. Buenas tardes. Hasta mañana. Nos vemos ahora con un agora especial. Radio 7 Gracias por ver el video.